Espérate un ratito, así de chiquitito Te siento tan solito, tan pequeñito Cuando te vas, espérate un ratito No te vayas todavía Un ratito nada más, un ratito nada más No te vayas todavía Son pocos los momentos que los dos nos podemos ver a solas Son pocos los momentos que yo voy a saborear tu boca Un ratito nada más, un ratito nada más No te vayas todavía Mi amor, no te vayas Cuando estoy contigo, el tiempo ya no existe más Cuando tú no estás, la luna deja de brillar Por favor, mi amor, no te vayas Espérate un ratito más Son pocos los momentos que los dos nos podemos ver a solas Son pocos los momentos que yo voy a saborear tu boca Espérate un ratito No te vayas todavía Un ratito nada más Un ratito nada más No te vayas todavía Un ratito nada más Un ratito nada más No te vayas todavía No te vayas todavía Un ratito nada más Un ratito nada más